Se les volvió colla hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto el bronquita que dejó Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte No más divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las botrancas miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa dio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballo de montura Impuesto a las arpotrancas corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal le gustaba la chelina Era una hembra de verdad pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca ladina pero yo te de a manzar Porque sin cuarta ni rienda volverás a mi corral La cerca de tu corral no detiene a esta potranca Yo te de a mirar caer robando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño y no te llevará enanca Le arrebató la pistola tirándole a quemarropa Cayo muerto el hacendado a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad ella era poca cosa Llegó el caporal borracho insultando a la preciosa Marcelina lo mató porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas hoy se llama la preciosa Maldita sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también Adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Y no pude percatarme Que las drogas se comían Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo La más alegre de todas las montornadoras Era la Rafaelita En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalajara Se vi uno al otro Se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me engañe Adentro de la cantina Echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafaela Yo dejo de ser tu amigo Música La de Cecilio Esta me despido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallos Y no Música 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 Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Música Vivi a Luis Blanco Gonzales En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Música Un día a Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Música Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María Irma y María se enojaron No lo podían consentir Música Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Música Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió Música María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Música Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre Música Música El rancho era de dolores María no tenía nada Música Y solamente gastaba Lo que dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma dolores mataba Música El rancho está abandonado María y su madre se fueron Música Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música Me montas en mi caballo Cuando vayas a enterrarme Música No quiero que algún cobarde Se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores Donde acostumbro pasearme Música Te vistes muy bien Te vistes muy bien de rojo Por mi no luzca el de negro Música Antes de que yo me enfríe Olvidarás mi recuerdo A mi caballo A mi caballo Lo sueltas Que se pierda En el potrero Música Cruza el comete El espacio Y va anunciando Desgracia Música La peste Mató al ganado Y a mi me hirieron La espalda Ya con un pie En el infierno Solo un milagro Me salva Música Cayó el coyote En el cuatro Los cuervos Visten de negro Música Sea que me vaya O me quede Tienes cita En el infierno Vayan de prendiendo Sirios A un cariño Traicionero Música Fierro De Rodríguez Gacha Dice a un caballo Plateado Música Un ejemplar Pura sangre Que montaba El mexicano Desde que murió Gonzalo Nadie ha podido Montarlo Música Cruza el comete El espacio Y va Anunciando Desgracia Música La peste Mató al ganado Y a mi me hirieron La espalda Ya con un pie En el infierno Solo un milagro Me salva Música En una disco De moda De la ciudad Donde vivo Música Me metí a bailar Un rato Pa' tomar Tragos De vino Para ver Si algo ligaba Aprovechando El domingo Música Alegre Estaba El ambiente Toda La raza Bailaba Música Muchas Jóvenes Hermosas También Estaban Sentadas Y una Prieta Muy bonita Se me Quedaba Clavada Música La prieta Me impresionó Porque hasta Me fue a nombrar Música No te niegues Chiquitito Ven te vamos A gozar Porque todas Mis amigas Contigo Quieren Bailar Música Nomás me agarró Confianza Me dijo Oye No traes nada Le dije No de momento Pero Tengo Camarada Vamos a rentar Un cuarto Esa cosa Es muy privada Música Nos trajo Dos de Bucana Y lo que La prieta Buscaba Se la Pasó Haciendo Rayas Todita La madrugada Música Hoy Aborrezco Esa prieta Porque me Hizo Una jugada Hasta me Bronqué En la casa Porque me Hizo Una llamada Quería Verme De nuevo También A mi Camarada Música La vieron Con unos Plebes Allá Por Guadalajara Luego Entrando A un Hospital Que Iba Bien Intoxicada No Quería Saber Nada Nada Ni De Mi Ni Del Camarada Música Un Día Diez De Septiembre De un Domingo Que Pasó En el Puerto Matamoros Un Velador Lo Mató Dima Salió De Reynosa En su Carro Preparado A visitar A su Amante Así Lo Tenía Pensado Dima Si sus Compañeros En un Cabaret Tomaban Como Les Tenían Miedo Y A Todos Se Preparaba El Velador Temeroso De Que Dima Lo Matara Mandó Llamar Los Empleados Para Que Los Desarmaran Primero A Daniel Cantó La Pistola Le Quitaron Y Después A Cayetano Que En el carro Lo Encontraron A Dima Lo Detuvieron Cuando Esta Iba A Intervenir Por La Espalda Le Pegaron No Lo Dejaron Salir De Pronto Miguel Valera Su Pistola Disparó De Dos Balazos Certeros El Cráneo Le Atravesó Adiós Reinos Ha Querido Orgullo De La Frontera Donde Dima Se Paseaba Con Con Pistola Por Fuera Ya Con Esta Me Destigo Señores De Esta Región Aquí Termina El Corrido Ya Ya Murió Di Más De Se Que Por All Ando Un Pollo Que Quiere Tener Mi Puesto Cuando Yo Tuve Tu Edad Los Viejos A Mí Eran Sabios Filosofía Y Consejos Siempre Escuche De Sus Labios Y Aprendí Que El Diablo Sabe Más Por Viejo Que Por Diablo Para Ser Un Heredero Primero Hay Que Merecerlo Conozco Hijos Malcriados Que Des Pimparran Dinero Pero A La Hora De Herencia Los Dejan En Puro Cuero Mí Pollo Que Naces Del Huevo Al Romper Tu Cascarón Ya Que Te Salgan Las Plumas Afilas Del Espolón Ya Me Avisas En Un Año Si Ya Llegaste A Campeón La Gallina Pone El Huevo Y Luego La Caranquea El Gallo Que Es De Palenque Nunca Su Valor Hereda Y No Se Le Rinde A Nadie Pelea Hasta Que Se Muera Por Todita La Frontera Aún Se Escucha El Rujido Su Música Toca Y Toca En Los Estados Unidos Y A Todo México Entero Yo Le Canto Su Corrido Fecha 18 De Marzo Todo El País Lo Recuerda Municipio De Terán Donde Nace La Leyenda Sus Familiares Y Amigos Aún Sentimos Su Ausencia Tengan Cuidado Señores Y Chequen Bien Su Camino Cuando Te Brincas La Raya Vas A Enfrentar Tu Destino Murió Beto Quintanilla El Mero León Del Corrido Con La Talla De Este Hombre Hay Que Quitarse El Sombrero Cuando Cantaba Corridos A Todos Los Pistoleros Frontera De Tamaulipas Y También Del Extranjero Vuela 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 Palomita Vuela Por Todo El Estado Ahí Está Lesquian Reynosa Ya Se Nos Fue Un Gran Soldado De La Música Norteña Y Los Corridos Pesados Con Con Su Permiso Señores Ya Con Esta Me Despido Los Hombres Que Son De Pueblo Siempre Son Reconocidos Tu Gente Jamás Te Olvida Mucho Menos Tus Corridos Un Día Diez De Septiembre De Un Domingo Que Pasó En El Puerto Matamoros Un Velador Lo Mató Dimas Salió De Reynosa En Su Carro Preparado A Visitar A Su Amante Así Lo Tenía Pensado Dimas Y Sus Compañeros En Un Cabaret Tomaban Como Les Tenían Miedo Y A Todos Se Preparaban El Velador Temeroso De Que Dimas Lo Matara Mandó Llamar Los Empleados Para Que Los Desarmaran Primero A Daniel Cantó La Pistola Le Quitaron Y Después A Cayetano Que En El Carro Lo Encontraron Música A Dimas Lo Detuvieron Cuando Este Iba A Intervenir Por La Espalda Le Pegaron No Lo Dejaron Salir De Pronto Miguel Valera Su Pistola Disparó De Dos Balazos Certeros El Cráneo Le Atravesó Adiós Reinos A Querido Orgullo De La Frontera Donde Dimas Se Paseaba Con Su Pistola Por Fuera Ya Con Esta Me Despido Señores De Esta Región Aquí Termina El Corrido Ya Murió Dimas De León Música Las Leyes Lo Procuraban Para Tenerlo En Su Gente Música Sabían Que Era Muy Centrado Calculador Y Valiente Con Un Grupo De Rurales Efraín Anduvo Al Frente Anduvo En La Rural Bajo Orden El De Salina Música En Sierra Tamaulipe Jace Exponiendo Ellos Su Vida Combatiendo A Los Cuatreros Con Pistola Y Carabina Música En La Ciudad De Victoria Lo Nombró Un Superior Serás Jefe Policíaco Por Tu Mérito Y Valor En Valle Hermoso Serás El Jefe Fraín De León Música El Día Que lo Mataron A Ben López Le Avisaron Por Cumplir Con Tu De Mira Como Te Han Dejado Como Me duele Mi amigo No Haber Estado A Tu Lado Cuando Aben López Llegó Lo Agarraba Y Lo Movía Andaba Desesperado Quería Volverlo A La Vida Ellos Formaban Pareja Dentro De La Policía Así Terminó Su Vida Aquel Desdiciado Día Lo Recuerdan Con Cariño Amigos Y Su Familia Ha Muerto Por Sus De 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 Un Jefe De Policía Música Un Asesino Invisible Se Desató En la Región Asesina Sangre Fría No Sabe Que Es Compasión Apunta Desde Las Sombras A Distancia Y Precisión Nadie Le Ha Visto La Cara Solo Saben Que Asesina Anarcos Anarcos Son Bañistas Y A Uno Que Otra Madrina Muchos Que Llaman Soclores También Les Quita La Vida A Los Que Andan Muy Derechos No Se Ha Sabido Que Mata Es Un Franco Tirador Miserale Que Esa Rata Solo Recibe Una Paga De Los Grandes De La Mafia Es Un Franco Tirador Por Manía O Por Dinero Pero Muchos Que Andan Mal No Duermen De Puro Miedo Saben Que Están En La Lista Del Enviado Del Infierno Usa 30 06 Ponte Le Mira Infrarrojo En El Diabla Obscuridad Los Localiza Su Antojo Ese Franco Tirador Trae El Diablo Entre Sus Ojos El Crimen Organizado Está Pagando El Dinero La Ley No Ha Metido Un dedo Para Querer Detenerlo Porque Les Estaba Riendo La Basura De Este Pueblo Todo Empezó Por Borracho Por Sentirme Tierno No Soy Pensé Que Sería Más Macho Y Míreme Donde Estoy Perdido 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 Aunque estoy arrepentido, no sé si tendré perdón Avergonza a mi familia, su ídolo se derrumbó Maldita vicia del diablo, ya regresa ya en el viarra Porque has convertido en polvo, el valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho, esa palabra te quiero Dios, Dios contra el diablo Para ellos, no estoy enfermo, la sociedad me rechaza Soy un maldito vicioso, que no quiere ni en su casa Dios mío, abrándate al diablo, que me lleva entre sus garras Maldita vicia del diablo, ya regresa ya en el viarra Porque has convertido en polvo, el valor del hombre bueno Tengo años que yo no escucho, esa palabra te quiero Desde el español cortés, se dedican a saquearte Nomás divide entre seis, y sabrá Dios cuántos faltan Pa' que un ratón regenere, esta pelón de la cholla No más falta que su hermano, que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos, que recolecte la polla Hermanito de mi vida, ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos, estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros, las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio, que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros, y lo apunten en la deuda Maldito sea mi destino, maldita sea mi suerte Maldita sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que nos quemaran a todos con leña verde Yo también soy asesino, envenené mucha gente Pero hoy hizo el destino pegarme a un golpe de muerte Y arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Por ambición al dinero, me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron, iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo Llevaba un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mis dos pequeñitos para no ser revisado La droga iba escondida también, adentro del carro Como el viaje era muy largo, mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado, y no pude percatarme Que la droga se comían, por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos, de sus almas a este cargo Yo voy derecho al infierno, pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos, maldita carga del diablo Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González, en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho, acompañando a tu madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores, como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores, María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo derramos, Irma a Dolores mataba El rancho estaba abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron Me montas en mi caballo cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde se dé el lujo de cargarme No me gustan los traidores donde acostumbro pasearme Te vistes muy bien de rojo, por mí no luzcas de negro Antes de que yo me enfríe, olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo sueltas, que se pierda en el potrero Cruza el cometa el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuatro, los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede, tienes cita en el infierno Vayan deprendiendo sirios a un cariño traicionero Fierro de Rodríguez Gacha, dice a un caballo plateado Un ejemplar pura sangre que montaba el mexicano Desde que murió Gonzalo, nadie ha podido montarlo Cruza el cometa el espacio y va anunciando desgracia La peste mató al ganado y a mí me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno, solo un milagro me salva Un día 10 de septiembre de un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros en un cabaret tomaban Como les tenían miedo y a todos se preparaban El velador temeroso de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados para que los desarmaran Primero a Daniel Cantó, la pistola le quitaron Y después a Cayetano que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera Ya con esta me he vestido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León 變 de la frontera Por todita la frontera, aún se escucha el ruido Su música toca y toca en los Estados Unidos Y a todo México entero yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo, todo el país lo recuerda Municipio de Terán, donde nace la leyenda Sus familiares y amigos, aún sentimos su ausencia Tengan cuidado señores y chequen bien su camino Cuando te brincas la raya, vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla, el mero león del corrido Con la talla de este hombre, hay que quitarse el sombrero Cuando cantaba corridos a todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas y también del extranjero Vuela, vuela, palomita, vuela por todo el estado Arista les que en Reynosa ya se nos fue un gran soldado De la música norteña y los corridos pesados Con su permiso señores, ya con esta me despido Los hombres que son del pueblo, siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida, mucho menos tus corridos En un lugar de trabajo y que te lo llevé, un montón de противó Un asesino invisible se desató en la región Asesina sangre fría no sabe que es compasión Apunta desde las sombras a distancia y precisión Nadie le ha visto la cara, solo saben que asesina A narcos que son bañistas y a uno que otra madrina Esos que llaman soplones, también les quita la vida A los que andan muy derechos no se ha sabido que mata Es un francotirador, dice la ley que esa rata Solo recibe una paga de los grandes de la mafia Es un francotirador, por mania o por dinero Pero muchos que andan mal, no duermen de puro miedo Saben que están en la lista del enviado del infierno Usa 30-06, pontele mira infrarrojo En el diablo la obscuridad, lo localiza a su antojo Este francotirador, trae el diablo entre sus ojos El crimen organizado está pagando el dinero La ley no ha metido un dedo para querer detenerlo Porque les estaba riendo la basura de este pueblo